Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una tortilla paisana o campera que es un lujo de tortilla para llevárselas al campo a donde queráis y comenzamos ya tres patatas sal y un pimiento verde 150 gramos de jamón serrano 8 huevos y un pimiento rojo un calabacín aceite de oliva y una cebolla ahora lo que vamos a hacer es poner aceite a calentar para las patatas ya se ha calentado y ahora echamos las patatas para que se vayan haciendo ahora mientras se está haciendo la patata ponemos a calentar otra vez aceite ya se ha calentado el aceite y echamos la cebolla para que se fría ahora cuando ha pasado un rato de freír las patatas echamos el calabacín con la patatas para que se fría todo junto cuando han pasado unos minutos y está blanquecido un poco blanquecido la cebolla se le echa el pimiento rojo y el pimiento verde para que se siga haciendo y se rehoga bien las patatas como veis ya están hechas con lo cual vamos a apagar las del fuego y las vamos a escurrir ahora ahora lo echamos aquí para escurrirlo y que no tenga demasiado aceite ya cuando está casi hecho le quedan unos cinco minutos para acabar se le echa el jamón y se remueve durante cinco minutos ya han pasado los cinco minutos y se apaga del fuego ahora vamos a echar los huevos los ocho huevos los ocho huevos y los tenemos que batir y ahora batir ya hemos acabado de batir y ahora echamos la sal y batimos otra vez claro para la sal ahora vamos echando la patata y la verdura y la verdura se echa todo se echa todo se echa todo se echa todo a la patata con el calabacín ya hemos mezclado bien todo y ahora calentamos aceite de oliva para que hacer la tortilla ya está caliente el aceite y ahora echamos la tortilla lo tenemos a fuego bajo se tiene que hacer bien por la parte de abajo para darle bien la vuelta ya se ha cuajado un poquito por abajo y ahora le vamos a dar la vuelta ahora echamos la tortilla y la volvemos y dejamos un poquito que se haga aquí tenéis la tortilla paisana o campera un lujo de tortilla señores bueno amigos espero que os haya gustado la tortilla paisana o campera mirad que tortillita esto me lo voy a zampar yo ahora mismo así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós 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 adiós